De 10 talleres, 8 no están cumpliendo con los procesos legales. A raíz de esta problemática, las autoridades de la Alcaldía de Mexicanos han iniciado un proceso de reordenamiento con el que buscan legalizar estos negocios y retirar los vehículos de las calles. Hemos ido a hacerles la esquela de citatoria para que se acerquen, para ver cómo están sus condiciones de legalidad y les hemos dado un espacio, un tiempo, que ahorita va a los 15 días, para que ellos se ordenen. Primero, que no nos obstaculicen las aceras y los espacios, como la calle o los espacios públicos. En caso contrario, nosotros estaríamos ya utilizando nuestra grúa para movilizar esos vehículos que nos estén obstruyendo. Según la ordenanza municipal, los talleres deben cumplir algunos requisitos. Entre ellos, contar con una trampa de captación de sustancias, tener un diagrama de distribución identificando rutas de escape, riesgos y salidas de emergencia, una resolución de fiscalización que autorice el registro de la actividad económica, entre otras. Que deben tener solvencias municipales, que deben tener un espacio amplio para poder operar, que tengan condiciones viables para tanto los trabajadores y no obstruir las vías públicas. David Solórzano opinó sobre las nuevas disposiciones. Él tiene más de una década de tener su taller sobre la calle El Volcán, una arteria bastante transitada. Ya pasaron notificando y pues si me llegan a agarrar con un carro, el afectado voy a ser yo, porque el cliente me deja el carro a mí, me lo deja a mí confiado, pues de que yo se lo voy a entregar bien. Es importante para usted, como dueño del taller, contar con los permisos y los requisitos que mandata la... La verdad que si tratamos la manera de estar bastante al día, pues tratamos la manera para que no haya problemas. Algunos conductores aprobaron esta medida, pues aseguraron que mejorará la circulación en las calles del municipio. Esta calle es bien transitable y hay bastante congestión y con vehículos estacionados, es peor, empeora más. ¿Va a beneficiar la medida? Claro que nos va a beneficiar a todos. Hay lugares donde se hace cuello de botella y tenemos que educarnos en ese aspecto, en ese sentido. Sería muy bueno. De acuerdo a la municipalidad, en los próximos días iniciarán la inspección para constatar que los talleres hayan iniciado el proceso de legalización y retirarán los vehículos que obstruyan la vía pública. Para El Noticiero, Jonathan Vásquez.